¡Seguimos con mucho más de Chica el Día! Nuestra hora 9 y 43 minutos de hoy, lunes de 18 de enero. Seguimos conectados con nuestro querido Fernando Javier en España. Y ahora, de la política en Venezuela, nos venimos para acá, para Estados Unidos, porque queremos saber qué va a pasar en las últimas horas, en los últimos días, en los Estados Unidos, sobre todo porque los fiscales que investigan el asalto al Capitolio afirmaron que hay pruebas sólidas de que los invasores querían capturar y asesinar congresistas. Madre mía, vamos a ver lo que dicen las cartas y si dicen lo que yo también creo, vamos a verificarlo en exclusiva para vosotros, si realmente eso es así o eso es mentira. Mira, ya ha salido aquí, tenemos el diablo, tenemos la justicia, tenemos la torre. Lo que hablan de desorden, hablan realmente como de bulla, de meter ahí un poco de presión y sobre todo de jaleo, de lo que ha habido. ¿Se ha descontrolado la situación? Sí. Se ha descontrolado por varios motivos, ¿ok? Pero realmente el que fueran a matar a congresistas o algo así, yo sinceramente no lo veo, a mí no se me representa, está solamente aquí la carta de la muerte junto a la rueda de la fortuna, está el carro, o sea, no aparece realmente que fueran a hacer esa maldad. O sea, sí alborotar y hacer mucho ruido y dañar también la imagen de Donald Trump, porque aquí el problema es, vuelvo a repetir, no solamente hay gente aquí de Donald Trump, aquí hay gente realmente del otro partido. Fíjate tú que a propósito de esta noticia que te estoy comentando, Fer, el FBI también investiga a 37 partidarios de Donald Trump por el asesinato de un policía con un extintor de fuego. ¿Qué va a pasar con todas estas noticias? ¿Realmente son verdad? ¿Son mentiras? Yo realmente no lo veo, pero vamos a verificarlo corriendo, ¿sabes? O sea, yo realmente no lo estoy percibiendo, no lo estoy sintiendo, ¿eh? Yo creo que aquí hay mucho bulo y mucha forma de hacer daño y tal, pero si yo realmente he sido el que ha matado, ¿qué tienes que ver tú, Kerli, en el asunto? No, yo nada, yo nada, yo jamás nada, inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario, pues eso es igual. Realmente yo no veo, yo te digo, van a ir a por él y intentan acorralarle por todos los lados qué es lo que están haciendo, por la información que hay detrás, ¿ok? De ahí a que llegue algo más o que realmente él tenga la culpa, o los congresistas tengan la culpa, o que ciertas personas tengan la culpa de este tema, no lo veo. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con Joe Biden esta semana, con Donald Trump? Tú que decías que habían enfrentamientos en estas semanas, ¿qué podemos esperar en Estados Unidos, estos días cruciales, contundentes? Bueno, pues prepárense porque realmente yo sí siento una vibración que se va a desatar a partir de mañana en la noche, ¿vale? A partir de mañana, cuando baje el sol, ¿vale? Hay como una energía realmente bastante oscura y bastante negativa, el ambiente va a estar muy cargado y yo no descarto realmente nuevas protestas, nuevos alzamientos y nuevas situaciones complicadas en las próximas horas, ¿eh? O sea, hablan aquí de violencia y yo te digo que yo sí siento como que otra vez algún lío se va a organizar. ¿Cuál es ese lío? ¿Dónde? ¿En qué estados principales en Estados Unidos? ¿Qué más visualizas? Buena pregunta, Carly. Buenas preguntas. Bueno, no me conozco todos los estados, ¿sabes? Siempre he buscado, usted sabe, para cuidarse uno por acá, por estos lados. A ver, yo volvería a tocar donde se organizó toda la última jugada, ¿vale? Toda esa desgracia que es lo que ha sucedido. Yo sí veo ese estado realmente revuelto y alterado, ¿eh? Yo sí lo veo. Yo creo que otra vez va a ir por ahí y no descarto también que vaya a ser a lo mejor también otro estado también que se alce. O sea, yo creo que esta vez sí que va a haber como varios picos y varios movimientos energéticos. Te digo, algo oscuro va a brillar y va a vibrar a partir de mañana en la noche. Así que simplemente os digo que tengáis un poco de cuidado porque las energías no van a estar acordes. Las energías están muy bajas en Estados Unidos, jefere. Ya Donald Trump había manifestado que él no va a asistir a la toma de posesión de Joe Biden. ¿Esto podría cambiar? ¿Estos acontecimientos, escenarios, podrían cambiar? ¿Sus asesores lo harían cambiar de opinión? Yo creo que las personas géminis, cuando se les mete realmente una cosa en la cabeza, es muy difícil que cambie. Y esta persona además, él ha hecho siempre lo que le da la gana. Las cosas como son, con respeto, ¿eh? ¿Vale? Pero yo no creo que realmente, si él ha dicho que no va, yo no creo que vaya a representarse ni que vaya a asomar el hocico o la boca o el cuerpo por ahí, ¿eh? Yo no lo creo, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa, mi querido Fernando, y ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!